y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa Gracias por sintonizarnos Y al maestro Juan Director del plantel de la Universidad Internacional Plantel Avenida La Paz y dice de septiembre Por ahí maestro, el día que veas este video, si no es que nos estás viendo ahorita Déjame decirte que estamos muy contentos por tu dirección como bien lo haces, ofreciendo siempre educación y formación de calidad para todos aquellos que así lo deseen formar parte de la comunidad internacional UY, en la Universidad Internacional ¿Cómo estás Fanny? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Un sabadito más ¿Verdad? Rico, delicioso, transmitiendo para toda la república y ahora bien tenemos a dos princesotas acá, mira ¿Si alcanzan a salir las dos? No, ¿verdad? Sí Ah, sí, sí salen las dos Fanny, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y de buenas? Sí ¿Dispuesta a aportar? Sí Yo espero que te hayas preparado esta noche ¿Cómo estás? Leilani Arrímate al micrófono, Leilani, no le tengas miedo ¿Estás bien? ¿Lista para aportar? Sí Eso, muy bien Entonces, a partir de este momento Concéntrense y arrancamos con este tema que estábamos viendo Estábamos compartiendo el sábado pasado para todos ustedes, perdón Roles de familia Exactamente ¿Cómo se llama el tema de hoy? Chicas, Fanny Roles de familia En una jerarquía consensuada Hemos hablado todo este sábado pasado de lo que es jerarquía qué significa si es necesaria o no es necesaria dentro de la estructura familiar mexicana, sudamericana del mundo, ¿no? Del mundo donde todavía forma parte la familia como todos lo conocemos, ¿no? Como todos lo conocemos de alguna manera como la esfera social o la célula principal de la procreación y de la sociedad ¿Es necesaria una jerarquía familiar? ¿Es necesaria? ¿O cómo la identifico? Por ahí dejamos una pregunta al aire ¿Quién la recuerda de las dos que estuvieron? Dejamos una dinámica A ver Sobre Bueno, esta es la sucesión como tal de la jerarquía de familias y les comentábamos que tenían la oportunidad de la semana pasada a este sábado Ajá De... Vamos a tener que... ¿Cuánto lapso? De preguntas para que nos generen preguntas Preguntas de respuestas para que nos estén bombardeando con mensajitos y de su santa voluntad Por ahí guanatosfm.net Simplemente hay que sintonizarla entrar por ahí a esa... Más fácil por YouTube A esa liga O si es youtube.network También por Facebook No trajiste tu teléfono Por Face es más dificultoso pero es mejor por YouTube Por YouTube es más fácil, la verdad Más fácil de enlazarse Sí, para enlazarse En el tiempo real Perfecto Pues entonces Por ahí dejamos la pregunta ¿Qué tipo de familia eres? ¿Hay jerarquías en tu familia? ¿Las ejerces correctamente? ¿Sabes el significado? ¿Es necesaria? ¿Existe? ¿La identificas? Y si es así ¿Cómo la estás ejerciendo? ¿Cómo la estás ejerciendo en tu familia? Si eres mamá Si eres papá Si eres tutor Si eres maestro La función que desempeñes Con hijos O niños a cargo ¿Qué tipo de jerarquía estás utilizando? Definitivamente ni la conoces Exacto Es muy necesaria Decíamos la clase Ay, nomás la clase pasada El programa Sueño que estoy en el aula, ¿verdad? Sí Pero, ay, literal Me vine corriendo desde Zapotlanejo Y dije, llego Porque llego a la hora Y al programa Entonces A los chicos por ahí Que si están sintonizando el programa Mandamos un saludo Hasta el Instituto CESE De Zapotlanejo Que es donde estuvimos hace unas horas Compartiendo algo Algo de la psicología forense y criminal Entonces Chicos Un saludote por acá Desde Guanatos FM Y aquí arrancamos Adelante Fanny ¿Con qué arrancamos? Pues literalmente La sucesión de ¿Qué son las jerarquías? ¿Cómo son en la familia? ¿Cómo funcionan como tal? Y por ahí nos quedamos en El poder O la influencia Que ejerce una jerarquía Hablar de jerarquía Decíamos el sábado pasado Es hablar del grado de autoridad O influencia Entendemos los dos términos Autoridad e influencia ¿De qué forma influyes tú en tus hijas? En la manera en la educación Que imparto en mi casa En su casa ¿De qué más? Es de la manera que uno puede influenciar De alguna manera Por el camino correcto Por así decirlo A nuestros hijos Nada más como recordatorio Chicos Para ir entrando en materia En este tema tan importante La autoridad se refiere A la facultad Que tiene un jefe De ser obedecido Exacto Y demandar Pero un mando Consciente Así es Un mando consciente En este concepto Podemos englobar implícitamente El poder Y la responsabilidad Y la obligación Que tiene una persona Para esas cosas ¿Y qué es influir? ¿De qué manera influimos en una persona? Podemos influir para bien O para mal Podemos incitar al mal Podemos incitar al bien ¿Qué es el mal y qué es el bien? Identifiquemos ¿Qué es el mal? Pues todo eso que hacemos Que daña Que perjudica A un hijo A una hija A tu vecino Toda esa parte Porque luego Resulta que influimos De una manera negativa También De una manera negativa Entonces un jefe Hablábamos también El sábado pasado De un líder Y de un jefe Y de un jefe De una diferencia ¿Cuál era la parte del jefe? Pues literal Pues que lleva El don de mando Como tal Como un jefe Como el porte ¿No? Un jefe ordena Exactamente Ordena Un jefe Manda Aquel que dice Las cosas se hacen así Y punto Un líder no Un líder motiva Un líder motivador Con el ejemplo Te lleva por el buen camino Sin renegar Sin enojarse Entonces ¿Qué cosa es la jerarquía familiar? ¿Qué cosa es la jerarquía familiar? Ay, ay, ay Toda organización Debe tener una jerarquía Debe tener un mando O un don de mando En tu casa Leilani ¿Cómo ves? ¿Existe un don de mando? Como sea Échale Nada más arriba Te vas al micrófono No sé Mira, por ejemplo Tú En la casa ¿Quién crees que tenga El don de mando? No sé Puede Puede Que seas Puede que sea Puede que sea Mi mamá Puede que sea su mamá O sea ¿No estás segura? No 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 estoy segura Pero sí Puede que sea mi mamá Ajá Y Pues No sé De las demás personas No sé Pero sí De mi mamá Sí De su mamá Sí ¿Sí? ¿Sí? Yo sé Yo 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 Dile a la cámara Yo voy a decir Que es mi mamá Porque es la que más pone Más reglas ¿Pone orden? Ajá ¿Pone reglas? ¿Cómo cuál? Como No ensucien Si usas eso Lo lavas No me acuerdo A qué más ¿Y a ti te gusta Que tu madre Tenga Esa jerarquía Ese don de mando? A veces Y a veces no A mí también A veces Porque a veces Sí es muy regañona Ah, sí es muy regañona ¿Explota? Ah, sí La grita y dice Me lavas eso O limpias eso O ponte a limpiar ¿Y eso es malo o es bueno? Eh, bueno Bueno De verdad Pues bueno Porque aprendemos Las cosas A hacer las cosas ¿Qué tienes de bueno O limpiar? Limpiar Así te enseñas Desde chiquito Vas enseñándote Para ¿Cómo? Para aprender a hacer cosas Autonomía Más que nada Ajá Ya sabes que el orden Empieza en casa Sí La disciplina Empieza en casa Hoy fíjate Que me comentaban Unos chicos De psicología En Zapotlanejo Y ellos me decían ¿Por qué Isla Marchiori En su libro De psicología criminal Nos dice Que El origen De la antisocialidad Está en la familia Está en la familia ¿Por qué? Dijo Es que Ella da una serie De motivos Ha hecho estudios Muy profundos Y Mostrándole su libro De psicología criminal Cayeron a la razón Que es verdad Así es En la casa En la casa En la casa En el hogar Se aprende a ser ordenado Se aprende a disciplina Que tiene como base La obediencia Alguien que no sabe obedecer Difícilmente va a poder mandar Cuando sea grande Entonces Hoy vamos a hablar de roles ¿Qué le toca A una niña A un niño Hacer de cierta edad Por ejemplo Sus edades Diez y Doce Diez y doce años ¿Qué les toca hacer A su edad A su capacidad A su capacidad A nosotros Nos toca hacer Ser Ordenados ¿Qué más? Hacerle casa a tu mamá Ajá Y cuando te Pone a ser Cosas Que las hagas Para que no te regañe Ajá Pero las haces Nada más por evitar El regaño No O porque tú sabes Que es bueno hacerla Sí Que es bueno hacerla Déjenme, miren, amigos De comentarles Que el Código Civil Del Estado de Jalisco Nos marca Ese trabajo Como colaboración En casa Así es Que tenemos Debemos, me parece Que es el 580 581 Del Código Civil Del Estado de Jalisco Que nos marca Actitudes Y obligaciones De nuestros hijos ¿Eh? También tengo otra Y Hay a veces Bueno Si hay niños De mi edad Que se ponen a limpiar Si un niño De 10 años Nos está viendo O niños Quiero que comenten A ver si Sí limpian En su casa No, no más Que limpien Mira Más ayuda Al que no ensucia Que el que limpia Una casa O una ciudad Limpia No es la que se barre Hasta en la ajena No es la que se trapea Sino aquella Que no se ensucia Aquella que los niños Entienden La necesidad De vivir En la limpieza Aquellos niños Que entienden Que colaboración En casa Es un deber Es una obligación Aquellos niños Que si bien Exigen un derecho Por ejemplo El de alimentación Papá, mamá Le tiene su comida Diario Mañana, tarde y noche Pero él tiene la obligación De qué De levantar su platito Limpiar su mesa Limpiar todo Inclusive Si a tu edad Por ejemplo A tu edad Ya puedes lavar Un platito Un vaso Tu traste que usaste Es muy importante Hasta limpiar tu cuarto Inclusive Limpiar su cuarto Perfectamente De acuerdo a esta idea Los padres tienen El deber de poseer Esta jerarquía Esa autoridad Esa influencia Dentro del círculo familiar Esto hace identificar Una diferencia De poder Y roles Dentro del grupo familiar ¿Pero qué son los roles? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Realmente todos Todos ejercemos El rol que nos corresponde Dentro de una familia? ¿Perdón? Yo Yo creo Yo creo que los roles Hay unos que son buenos Y hay unos que son malos ¿Por ejemplo ¿Qué rol sería malo? ¿Rol malo? No Un rol es el que ejerce Cada quien en la familia Como por ejemplo Yo como madre Como en dado caso Que estuviera el padre presente El papá El rol que tiene el papá Como tal Los hijos representan Otro rol distinto Incluso un abuelo El supremo El supremo Mi papá Chuy En paz descanse De ahí viene mi mamá Luego vengo yo Mera Porque soy la primerita En las dos familias Y luego de ahí vienen Mis hermanos Mis primos Este Sucesivamente Luego vienen los hijos Que son los bisnietos Y sucesivamente Y cada quien tiene un rol Distinto en la familia Como Como mi hermano Como Grace Mami Como mi hermana Que ella fue la primerita De las dos familias Exacto Y ella tiene un rol Distinto Incluso ellos Por ejemplo Hablando de roles Ella puede sentirse De alguna manera En el rol Como nieta Y como hija más grande Incluso por ejemplo Como hermana Como decir Soy la mayor Y de mi ejemplo Mis hermanas Van a arrastrarlo Y ella cree Y hay veces que sí Porque pues Cuando son primeros hijos Uno dice Uno espera todo lo mejor De un primer hijo Pero pues tampoco Dejarles como esa carga Como tal Pero llegan a tener Ese tipo de rol Sentirse con la carga Por Por como se puede decir Como Mire Chicas Chicos Amigas Perdón que te interrumpa Hablar de roles En la familia Es hablar de esas actividades Que nos toca hacer A cada miembro De ese hogar De acuerdo a nuestra edad Exacto De acuerdo a nuestra función Cada persona Está en su propio rol Papá Está en el rol De proveedor Llevar el sustento Al hogar Llevar el sustento A la casa Aunque no siempre es así Ya hoy en día Mamá También puedes Ejercer ese rol Incluso un hermano mayor Que trabaja Estudia Que tiene voluntad Puede perfectamente Llevar el sustento A casa Entonces ¿Qué roles Te corresponden De acuerdo a tu edad Tus capacidades Tus posibilidades Es muy importante Por eso tener una jerarquía Consensuada Que es el tema de hoy Jerarquía consensuada Te van marcando Los roles La pauta En el transcurso Del desarrollo De una familia Y esto es muy importante ¿Por qué Decimos Si estamos sobre la jerarquía Estamos sobre los roles Vamos a Hablar un poquito De eso Más adelante Pero los menores Cierta edad Imagínate un bebé De ocho Seis meses ¿Cuál es su rol? Llorar Y pedirle comer Y hacer poco Y dormir Bueno aparte Si come Pues si no Ese es su rol Ese es su trabajo De él Y todavía hay gente Que Que se dice Se enfada ¿No? Dice Oh este señor Este muchacho No Es que es su rol Está creciendo Un niño de tres años No deja de hacer popó Pero ya tiene otro rol ¿Verdad? Si ya Empieza a ser como Como de jugar más Ajá Y Jugar Hacer travesuras Y llorar Comerse todo Llevarse a la boca Todo lo que está en el piso Ajá Como mira Me encontré un chiqui Y hasta no me estoy en la boca Exacto ¿Por qué razón? Porque él está descubriendo el mundo De forma Usando el sentido del tacto Y el gusto Todo se lleva a la boca Él así identifica Que está rico Que no está rico Lo que no lo desecha Y no lo vuelve a tocar ¿Sí? Y va aprendiendo Va descubriendo Ese es su rol Pero Un niño que ya va a la primaria Debe algo ¿De qué? Es que Cuando Cuando Bueno Cuando iba en primero Ajá Y cuando iba conmigo Un día se encontró Unas papitas en el piso Y se las comió Imagínate Eso es lo que hay que estar pendientes De acuerdo al rol De los Trabajo de papá Y de mamá Y de hermanos Estar pendiente De toda esa parte Si se implementa Fanny Una disciplina Justa Y estricta En el hogar Con amor Exacto No es necesario Gritos Ni malos tratos Así es Simplemente Enseñarle A nuestros hijos Que si está permitido Que no está permitido Dentro de lo que no está permitido Enseñarles Que tiene una consecuencia Así es Y esa consecuencia Puede concernir Un Castigo Una sanción Y ojo Debe ser razonada Y acorde a la falta ¿Sí? La claridad De la información En lo que se establece Es muy importante Pero también Mucha claridad En las consecuencias Si prometes Un premio Que ese es otro programa Que vamos a hacer Premios y castigos ¿Funcionan o no funcionan? Si prometes Un premio Dáselo Cumplirlo Sobre todo Pero si le prometiste Una sanción También También Cúmplesela Porque si no Si quieres salir De los Yo también ¿En cuál En el Premios y castigos? Sí Ah bueno Vamos a irlo cuadrando ya Un poco a poco Porque el próximo sábado Tenemos Ciudad Niñez Viene una trabajadora social El próximo sábado A decirnos Que hace Ciudad Niñez Como atienden a los niños Como llegan ahí En que calidad llegan Y todo lo que concierne A Ciudad Niñez Así que Atentos Porque el 2 de diciembre Aquí vamos a estar Transmitiendo para Como siempre Muy bien Según lo anterior Todo lo que hemos visto Y discutido Pareciera ser La forma lógica Que se practica En todas las familias Pero lamentablemente No es así Hemos dado cuenta Que hoy en día Hemos notado Que se le da un rol Fíjate bien lo que voy a decir Y se imponen límites De adultos a los niños Así ¿Cuántas familias? ¿Cuántos padres desesperados? O consensuados O negligentes Con un tipo de crianza No muy agradable Imponen límites Y roles de adultos A niños A temprana edad Y ese es un Rotundo Rotundo error No debe ser así Se les hace partícipes Así es De todas las problemáticas De la familia Que para que entiendan Qué problema Así que desde chiquitos Vean cómo se resolvió Un problema Y eso está La psicología Está totalmente peleada Con ese tipo de Involucramiento De los hijos En asuntos de adultos No filtrando la información Incluso a veces Hasta se les culpa De algo Por tu culpa No pude comprarme Mi celular Que yo quería Porque te tuve Que comprar zapatos O sea No se debe hacer eso ¿Te suena ese problemita? ¿Has vivido algo? ¿Lo has hecho Fanny? Claro que sí No porque me vean aquí Ya con preparación Y todo Fui Este Madre sobre todo Soy humana Y si cometes errores Graves errores Gracias a Dios No tan graves Pero sí Obviamente los cometes En el inicio Cuando vas iniciando Como padre En lo que te adentras En lo que ser un padre O madre En mi caso Que he cumplido Las dos funciones Este Y no es fácil Porque te toca hacer Dos roles A la vez Entonces Es más complicado Que cuando hay una Contraparte Que te ayuda Como tal Pero sí te puedo decir Que sí la regué Sí la regué Y gacho Pero bueno Mira Dice por ahí El chiste No es regalas Si no Reconocer Y aprender Y aprender Para después Compartir Compartir Que no se debe hacer Así es Que no se debe hacer Porque luego Las consecuencias Son más grandes Son más grandes Y sobre todo Trascendentes Trascienden Van más allá Sí, claro ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa con esos chicos Que se involucran En asuntos de la familia? ¿Qué pasa? Resulta en un momento En niveles de ansiedad Luego tenemos niños estresados Que no duermen Soñando Híjole Yo quiero esto Pero mi mamá No tiene dinero Y luego tiene que comprar esto Y luego lo otro Cuando ellos deben estar dormidos Tranquilos Sin preocupaciones Porque no poseen La capacidad cognitiva Para comprenderlo Y entonces ¿Qué pasa? Y para procesarlo De alguna manera Tratan Buscan de apoyar Ay mamá Mira yo no como Mejor dásela a mi hermana O sabes que vamos No, 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 no Exacto Qué error tan grande Cometemos los padres A veces Conscientemente O inconsciente Inconscientemente Eso no se debe hacer Luego la tenemos La otra cara ¿Cuál es la otra cara? ¿Cuál? A ver, adelante Ya Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Tienes ferido ya? Tengo calor Tengo calor Ok Ah, mira Es que mira Eh... Échale, échale ¿Tú tienes hijas? Tengo tres ¿De cuánta edad? No La más chiquita Diecinueve años ¿La más chiquita? Sí Mi bebé ¿Cómo me da? Mi bebé Diecinueve años Ah, es que mira Te digo algo Que yo sé hacer mucho Y a mí me gusta Es cocina No, pues hay que ver eso Para meterla A un curso de chef Una alta cocina Y todo eso Pero lo que le iba a comentar Tenemos la otra cara ¿Cuántos padres hacen? ¿Compran? Lo que el niño pide Así es Si esto pasa ¿Qué mensaje le estamos dando A nuestros hijos? ¿Qué mensaje? ¿Conoces a alguien? Pongo un ejemplo A mi papá ¿Por qué? Mi papá Ajá Mi medio hermano Le pide Le pide Le pide todo lo que quiere Y mi papá Sí se lo compra Y a nosotras no Ajá Híjole A ver ¿Cómo se llama? ¿Mi papá? No, no Consta que yo no lo vi en sí ¿No lo quieres quemar? No, pues ya Bueno A ver papá de No, no creo que me esté viendo No, si algún día Se llama Pero mi hermana sí Ah, bueno A ver, Jonathan No andas haciendo eso, Jonathan Fíjate bien lo que estás haciendo Lo estás haciendo entender que su rol de niño está por sobre el de nosotros, el de usted, de los padres Dándole todo lo que pide Y los padres pasan a ser, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Proveedores Proveedores Entrenadores Mánagers sociales Y siendo sinceros Por eso mi hermano es bien chillón Y hace berrinches ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Mau ¿Cómo? Mi amor Mauricio Mauricio Por eso estás así, de consentido Es que mira, te digo cuánta edad tiene Va para los seis años Bueno, pues está chiquito todavía, vamos Ya crecerás, Mauricio, entonces ¿Qué rol le corresponde a su hijo, a su hermano? A sus seis años ¿Qué rol le hace? Apenas va para los seis ¿Por eso? ¿Qué rol hace? ¿Cuál es su rol ahí en la familia? No, creo que está más chiquito, ¿no? No, es que tiene cinco, ya los cumplió Y Mauricio Ese es un hijo de otra persona, ¿no? Es de su papá Ah, ya Ah, ya, es otro rollo Ya, otro rollo Muy bien Error, amigas, amigos Perder jerarquía en hacer lo que los chicos piden Los chicos quieren A veces, fíjense bien Si necesitan las cosas, a veces Así es Crecemos que con sanciarles con una cosa Comprarles algo Estamos sellando o haciendo o apagando Nuestra falta de compromiso, falta de afecto Y es un total error en muchas de las ocasiones Por esto, actualmente la tolerancia y la frustración en los niños No se va incrementando su intolerancia Su intolerancia va en incremento A ellos se les ha presentado un mundo donde todo se adquiere por rápido y fácil Entonces, sin tener que hacer nada para obtenerlo, solo pedirlo O lo más importante que es llorar Para conseguirlo como mis ojos Llorar No es bueno Uy, ya te he hecho No es bueno eso, amigas y amigos Si los enseñas a comprarle todo lo que pida Se va a hacer como si fuera mantenido Creo Pues no tan, no sé No es necesariamente mantenido Más bien se va a acostumbrar a ver a papá y a mamá A que todo le den Sin esfuerzo Al lograr Hay que tener todo Hasta grande Todo le va a seguir pidiendo a su mamá y a su papá Porque va a ver a su papá como aquel que tiene que darle todo Que le tiene que proporcionar todo sin algún esfuerzo Ni siquiera ninguna obligación Sin hacer nada Tengo un ejemplo, un video que me va a parecer Que se hizo hasta de la pipí Cuando tiene 31 años Ahorita nos lo comentas Eso es importante Porque luego van creciendo en edad Y entonces, ¿qué pasa cuando crecen en edad? Se sienten como de 5 Vájate Ven a comer, mijito Y el hijito de 30 años Y todavía mamá le habla a comer No, no, no Por eso es importante tener claro lo que es la jerarquía familiar Para así entregar herramientas a futuro A nuestros hijos Prepararlos para su vida Para su vida de ellos No la de nosotros Sino su vida de ellos ¿Qué dice César Lozano? En una de sus conferencias Doctor César Lozano Lo importante para los padres es dejar de ser indispensables para los hijos Lo más pronto posible Formarlos para que ellos sean capaces Exactamente Formarlos De ser un ser humano viable Consciente sobre todo Y independiente Así es Lo ideal Lo ideal es que no existan diferencias jerárquicas Así es Eso es lo ideal En un matrimonio bien En una familia bien Conformada Como marcan los cánones sociales y las leyes No debe haber diferencias en jerarquías Hoy en día Esa parte debe estar consensuada Debe estar democratizada En la que ambos papás Mamá y papá Tengan un nivel jerárquico De mismo nivel Exactamente Se recomienda Se recomienda Que se apoyen uno a otro En decisiones Así es Se recomienda No solucionar problemas Acalorados O agresivos Delante de los hijos Así es Es muy recomendable Porque no hace uno más que transmitir Nuestras propias vivencias A unas vivencias No Y incluso Cuando se toca cualquier tipo de tema Que sea simplemente nada más de adultos Cerciorarlos Que no estén los niños presentes Porque a mí me ha tocado De que hay veces que uno está platicando Y por allá está el niño Con toda la oreja disponible Incluso escuchando cosas Que a lo mejor Pues no tiene que escuchar Porque no es No tiene la edad Para más que nada La preparación mental Y sobre todo La edad como para Tratar de analizar Lo que se está hablando Y lo pueden tomar De alguna otra vía O manera diferente Incluso es un tipo De mala información Para ellos Exacto Entonces Yo se los digo Por mi experiencia Y hay veces Que yo por ejemplo Se molesta Porque les digo No estés aquí de chismosa Váyase para arriba Pero hay veces Que los cachan Uno que están ahí De chismosillos Sí pero A mí nunca me has cachado Cuando me salgo del cuarto Y ando ahí De chismosa Escuchando Ah ¿Y por qué escuchas? ¿Por qué quieres? Eso no está bien ¿Por qué escuchas? A ver Compártelo a la cámara ¿Por qué te pones Tras la puerta A escuchar Conversaciones Que no debes No yo no escucho ¿Por qué? Yo no escucho ¿No? No sé Es que Me da curiosidad Escuchar No sé Como curiosidad Algo Escuchar Que están hablando Pero no pienso Que están hablando De otras cosas Pues eso no es bueno Eso no está bien Porque Hay conversaciones Como dicen por ahí Que tú vas a decir Las pueden malinterpretar ¿Y eso qué? ¿Qué quieren decir con eso? O a veces Papá y mamá Están en pláticas De adultos Que a su edad Pues no es conveniente Que escuchen cosas A su edad Que no deben escuchar ¿Por qué? Porque pues luego dicen Por eso muchos dicen Escucho mamás Yo en esta época Decir Yo no tengo pelos En la lengua Y delante de mis hijos Digo las cosas Como son No Yo pienso que no Por ejemplo A lo mejor ella Lo puede decir así Porque hay unas Que tratan como De interpretarlo De una manera Ser mamá moderna ¿No? Entrar en una modernidad Distorsionada Exacto Porque yo por ejemplo En mi caso me dicen Ay es que Ale Ok yo también Tengo la mentalidad Muy abierta Pero yo también Soy de las personas Que pienso Que se le debe Proporcionar un tipo De información A tu hijo Adecuada Y de la manera Que ellos puedan entender Pero no más allá Para darle más Abertura a su mente De lo que no deben de Porque eso trae Consecuencias Incluso Viene a la par En el aspecto Por ejemplo De darle funciones O fungir en el aspecto Como de Hasta en el más mínimo Como por ejemplo Oye me cuidas a los hijos Y que se haga un aspecto Muy Ya consecutivo Hasta con ese mínimo Aspecto Al rato El hijo adopta Como un tipo De De posición Como decir Ah quiere sentir Ya ese papel Como tal Empiezan los embarazos A temprana edad Y quiere sentirse Ya también Como función De padre Ante sus propios hermanos Entonces por eso Es bien importante Saber qué tipo De información Obtienen nuestros hijos Claramente La que sea necesaria Y acorde a su edad Pero no más allá De lo que no Puedan ellos entender Porque hay cosas Que por más que Yo te lo puedo entender Claro que no lo vas a entender Va a llegar su momento Y su edad Donde sí lo vas a comprender Y lo vas a entender Pero hasta ese momento Lo vas a saber Ahorita no es recomendable Que sepas ese tipo De información Exacto Fíjate que aquí Nos manda decir Manuel Valadez Saludos Al programa Conciencia Social Responsable Qué interesante tema Que están tocando Porque ahora Los hijos mileniales Ellos son los que tienen El mando y control De los padres Imagínate Un milenial Adolescente Y berrinchudo Intocable Y de 30 años Puede serlo Sí Por eso lo estoy diciendo Porque ahora ¿Cómo Verdad? No No Tratan a sus padres Los tienen como Usted no sabe nada Usted cállese Usted obedezca Yo aquí Soy el mero mero O sea Y eres un Perfecto Elgazante Así es Entonces No tienes respeto Ni por la madre Que te parió Ni por el padre Que te mantuvo Desde crío La verdad es que Habla muy mal No solamente De un mal trabajo O sea De un mal trabajo De papá y mamá En su momento Desde chiquito Y este Y ahora Un chico Una chica Irracional Que no piensa las cosas Que aunque bueno Papá mamá se equivocó Pero tú ya estás grande Ya piensas ¿Por qué tomar las riendas De un hogar Que no es el tuyo Es suficiente Como para saber Exacto Para empezar Ni es tu casa Ni es tu hogar Tú allí naciste Nada más Pero los dueños De esa casa Son otros Y sobre todo Debes respeto Entonces Manuel Valadez Has puesto un tema Muy en la mesa Muy importantísimo Guillermina Flores Saludos para nuestro mesa Y a Fanny Y un gran tema Que tienen en la mesa Felicitaciones Sus invitadas Muchas gracias Guillermina Sus invitadas Chiquititas Que bien piensan Que barbaridad Hombre Se crea Guillermina Que barbaridad Guillermina Flores Gracias por tus palabras Oye Hablando de ese tema Fíjate que Una familia En igual de jerarquía En igual de mando Padre y madre O madre y madre O padre y padre O simplemente Monoparental O unitario Literal ¿Cómo va? Será una familia Con una especie De democracia consensual Pero con cautela Con cautela Sobre todo En los primeros años De vida de los pequeños Y sin perder Su rol De padre o madre Fíjate que interesante Sin perder tu rol De padre y madre Y sobre todo Esa autoridad Que debes tener Yo he escuchado Muchas veces Estrilladamente Donde Es que los papás También debemos ser Amigos de los hijos Que porque Estamos en tiempos modernos La psicología social Nos dice Que está peleadísima Ese tema Ese término Nunca papá y mamá Padre Podremos ser Amigos de los hijos Porque se pierde Se pierde la autoridad Se pierde la autoridad Hasta cierto punto Y en determinados momentos Si trataremos Y conversaremos En calidad de amigos De eso Más que nada Es No tanto amistad Sería como Que tus hijos Te den la confianza Necesaria Como para saber Cómo ayudarlos En el proceso En su crecimiento Como tal Como adolescente En cada etapa Que van fungiendo En su vida Yo creo que sería Más que nada En ese aspecto Pero ya de amistad Se perdería totalmente Fíjate que esto A veces Se malinterpreta Exacto En la familia Igual en jerarquías Sí Pero Qué onda Para que este tipo De democracia familiar Sea eficaz Se necesita Que todos los miembros Estén en igualdad De condiciones Y estamos de acuerdo Y perfecto De acuerdo a su edad A su edad Exactamente Se les permitirá Intervenir o no En ciertas cosas Así es ¿Por qué? Porque no tienen La capacidad De discernir Y de entender Y sobre todo Respetando sus derechos Sobre todo Sí Los niños no están preparados En desarrolladas Sus capacidades cognitivas Ni emocionales Entonces ¿Qué vamos a hacer? A general Es una frustración interna A destiempo Exactamente Es una aberración Ver a niñas Ocho Diez años Pintadas Coloreteadas Viviendo cosas De grandes A una edad Muy temprana Creo que yo Que creo yo Como hombre Que Y profesor Que le robamos Su inocencia ¿No? Así es Esa inocencia infantil De que deben tener A esa edad hermosa ¿No? Y explíquelo Qué bueno Que sacó ese tema Profe Alabado sin señor Porque acá Mis ojos Creen que uno Les dice Que no se maquillen Que por qué Uy no Es que no me respetas Es que es mi decisión Vale Oígame Dígame si se ven Cómo usted percibiría En la manera más adecuada Una niña Bueno Explíqueselo Yo creo que vivir Ese tema A destiempo A destiempo Sí Primero Su piel Se daña Su parte de piel Se daña No está preparado Para eso Y segundo Escuche Las niñas De acuerdo a sus roles sociales Primero Hay gente que lo hace Libertad Pero luego Tenemos niñas Viviendo cosas A destiempo Exactamente Pensando como grandes En un cuerpo Chiquito Viviendo cosas Y luego tenemos A los 12 años Niñas embarazadas Tenemos niñas A los 14 años Ya siendo mamás Con una niñez Frustrada Con unas frustraciones Grandes Qué hermosa Se ve una mujer Decía un hombre Un maestro Compañero Qué hermosa En una de sus conferencias Qué hermosa Se ve una mujer Embarazada Pero una niña No Una niña No Y luego tenemos Por allá A los movimientos Esos que Las niñas A ver Que estaba siendo Una niña A esa edad Que resultó embarazada Dónde está la jerarquía Dónde están los valores Dónde está la jerarquía Dónde está su madre Dónde está su padre Que ahora quieres Es que lo tiene que abortar No bueno Y ese es otro tema Pero Qué pasó antes Qué pasó antes Qué pasó antes La pregunta es esa Así es Qué pasó antes Para que ahora Y es muy fácil decir No, que lo aborte Que lo Tan malo Si supieran lo grave Y lo malo que es Exactamente La práctica abortiva Que ni se imaginan Y más en un cuerpo joven Que arriesgan su vida Total y rotunda Por una aberración Que a veces Es necesario hacer eso Sí Pero en cuestiones legales Que sean necesariamente O sea ¿Sí ve lo que dijo Lo de maquillarme a las niñas? Sí A ver ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no me maquillo Yo no me pongo labial aquí Ah, sí ¿Para qué? De brillitos ¿Qué quieres proyectarle Al público A la gente? ¿Qué quieres? Ah ¿Por qué la mujer es grande? Quiero preguntar algo Ajá Aunque no te maquillaste ¿Salen granitos en los cachetes? Aunque no Bueno, yo de maquillaje No soy experto en maquillaje Amigas, amigos Ni sé si salen granos Ni cómo se sienten Ya te lo voy a poner Yo nunca me maquillo Así soy de bello Así que pues Pero fíjate Ahí te va a dar la respuesta Bien clara Ajá Permíteme Pero ahorita por ejemplo Te está dando la respuesta Que tú le pediste Tú por ejemplo Ahí tenemos algo bien importante ¿Qué es lo que tú quieres proyectar? ¿O qué quieres dar a ver Cuando tú te maquillas? ¿Hacia quién? ¿O quién quieres que visualice Ese tipo de maquillaje Que tú te pones? Hay gente Que ahí te vamos Eso sí Tú sí lo entiendes Hay gente por ejemplo Que tú miras TikTok Ajá Y que te he dicho Hay gente que ni siquiera Sabe ni siquiera Lo que está diciendo Como por ejemplo En el caso de las feministas Cuando hacen muchas marchas Y les preguntas Oye ¿Tú por qué estás generando esta marcha? ¿Has tenido algún problema Que te familiariza? ¿Que te ha afectado? Y ahí Ni siquiera hay personas Que ni siquiera A veces están familiarizadas O no saben ni siquiera Qué están haciendo Nada más lo hacen Por lo que ven Por lo que ven Exactamente Entonces Es un gran error Hacer cosas O servir de borregos ¿No? Exacto O servir de borregos O ir a hacer bolas O ir sin saber por qué Ni para qué De hecho Cuando el trasfondo Amigas y amigos El trasfondo Es mucho más De lo que se ve Porque es importante Lo anterior Que estamos comentando Unos padres bien consensuados Y asesorados Evitarán serios conflictos En su familia Eso es lo que Importantísimo Evitar conflictos En familia Así es Familias disfuncionales Deserciones escolares Niños frustrados Niños con problemas De ansiedad Porque están viviendo Cosas a destiempo Están mirando Están escuchando Cosas a destiempo Hijos soberbios Pidiendo y exigiendo Cosas que no son razonables No son imperdonables ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven cosas a destiempo Hijos sin conocimiento Queriendo comer Todos los días Cosas No nutritivas Como pizza Por ejemplo O lo que ven Literalmente Porque les dicen Que Ay es que dicen Que está bueno Y tú ¿Por qué lo dices? ¿Lo has probado? No Entonces ¿Por qué lo quieres? Es que es moda La tendencia social De todo lo que vemos Anunciar Oír Hijos serrazónicos Renegando Cuando le explicas Por qué tiene que hacer Sus tareas Sus obligaciones Hijos a los que se les tiene Que obligar a hacerlo Así es Cuando realmente Debe entender Debemos hacerlos entender Que el trabajo en casa Se llama colaboración Exactamente Porque la casa Ahí están La compartimos todos Exacto Y todos vivimos ahí Todos comemos Y luego Mamá Papá O la persona de limpieza Pues más ayuda El que no ensucia Que el que se pone a limpiar Y es que imagínese Uno solo como mujer En un casonón Bueno Hijos demandantes Sin ofertar nada A cambio De lo que piden Sobre todo eso Vamos a evitar Ese problema ¿Sí? Quiero un iPhone papá Y tú eres mi papá Y me lo tienes que comprar O tú eres mi mamá Y me lo tienes que comprar Y ahí anda la madre Y anda el padre Buscando Empeñando En drogándose En tiernas de autoservida En no sé qué tantos Sacando créditos Porque el señor Es una persona demandante Y luego al rato ¿Qué? Idiotizado en el teléfono Si es que quería un teléfono Y no hace caso De nada Amigas Amigos Papás ¿El niño tiene la culpa? No Eres tú mamá Eres tú papá Ajá Hijos que van a los padres Como proveedores Me tienes que dar Me tienes que comprar Tú eres mi padre Yo no te pedí nacer Eso En el siglo XXI Escucharlo de niños así No denotan Más que una clara Y rotunda ignorancia Yo no te pedí venir ¿Eso qué? En pleno siglo XXI ¿Dónde está su inteligencia De la que dicen Disfrutar O poseer O poseer Hijos que van Con estos ejemplos Que hemos estado Compartiendo Es evidente Esa diferencia De conocimiento Sobre las cosas Importantes de la vida Exacto Debemos prestar atención A lo que En lo que los involucramos ¿Por qué razón? En lo que les exigimos Que opinen En lo que les exigimos Que participen Eso es lo que debemos evitar Ejerciendo una autoridad De verdad Que no se pierda la jerarquía Que no se pierda esa jerarquía Esa autoridad de padre ¿Por qué razón? Nosotros Nosotros somos los que debemos Dar cuenta de ellos Nosotros somos los responsables Si te hablan en la escuela Papá, mamá De que tu hijo Tiene un problema Ve Como decimos aquí en México No te hagas güey Ve Porque el reflejo Del niño en la escuela Es el reflejo De tu persona Es tu espejo Es tu espejo Pero como no quieres Que te digan tus verdades Mejor prefieres Evadir el problema Y no No quieres ir No El niño La niña Está reflejando Lo que está viendo en casa Y no quieres que te evidencien Y los maestros No tenemos la obligación De batallar Con una mala educación De tu hijo ¿Sí? De tu hijo Hay que tener mucho que damos Podemos verlos en una trampa A la postre Esa es una gran verdad Si hay jerarquías Existen mayores probabilidades De crear un sistema familiar saludable Así es La jerarquía es tan importante Amigas y amigos Pero jerarquías bien definidas Así es Bien ejercidas Hoy en día ya no tenemos pretexto Los padres Incluso los padres modernos Que han decidido ser padres O que son padres por accidente Hombre Porque ahora sí ya Mucho padre que se junta Madres jóvenes Que las he visto Por el embarazo nada más Ay pues nos vamos a juntar Le vamos a calar mamá Le vamos a calar Desde ahí en tu caladera Que dices Ya vas derrotada Ya vas derrotado Así es Y eso es muy importante Y es evitar Precisamente eso Así es Ambos padres Deben ejercer El mismo nivel De autoridad Las frases Como lo que diga tu padre Lo que diga tu madre Son un ejemplo De lo que no es igualdad De lo que no es igualdad Sí Tiene que estar de acuerdo Ambos Así es Y que el niño Presencie sobre todo eso Porque si no lo presencia Es fácil Que el niño Te quiera manipular Porque ahí de todos modos Ni se hablan Y manipulan a una O ambas partes Así es A los niños pequeños Hay que Hasta la adolescencia Más o menos Por ahí hay que mirarlos Con sabiduría Con inteligencia La supremacía de ellos Está por encima de todos Eso es verdad La ley nos lo apoya Nos lo dice Ellos nos miran A nosotros Buscando seguridad Cariño Protección Y una gran guía Sobre todo una gran guía Pero una guía Sensata Debemos tener cuidado Si les pedimos Que opinen O decirles Alguna cosa Qué cosa van a opinar Con la adolescencia Que comienza Lo progresivo del cambio Y debemos tener Mucho más cuidado Déjame decirte algo Te voy a compartir Cuatro Cuatro cosas Que si haces Lo que hemos tratado aquí Si haces Lo anterior Todo lo que hemos venido Tratando en estos dos programas Te voy a compartir Cuatro resultados Maravillosos Que vas a cosechar Que vas a tener El número uno Al momento Que el niño O el adolescente Que tenga un problema ¿Qué crees? Sea cual sea su problema Sabe que la mayor seguridad Y su refugio Se la van a dar Sus padres Sus padres Puede acudir a ti Para contenerse Ese problema Solucionarlo De la mejor manera ¿Sí? Punto número dos Que te voy a compartir Entenderá Y le generará La seguridad De que las cosas Resuelven para bien O para mal Pero Hay un desenlace Así es La ley de causa La ley de causa La ley de causa y efecto Si ya actúa bien O actúa mal Va a tener un resultado Hay que buscar Que sea favorable Sobre todo Que sea favorable Siempre Y se obtendrán resultados Positivos Siempre y cuando Se trabaje Con constancia En ello Pero ojo Ejercer una jerarquía Consensuada Si se vive en pareja Y aunque no estén juntos Hombre Evitar eso Que le llamamos Violencia vicaria Exactamente Que ese es Otro tema Que vamos a manejar aquí Cómo afecta La violencia vicaria Hoy en día Por padres Despechados Llenos de rencor Remordimiento Frustrados Porque fallaron En la relación Y meramente en veces Por Súper importante Por la misma jerarquía Que ejercen Sus mismos Padres De los padres Como tal En el En el problema Tiene mucha influencia Y cómo querer Asemejarse Y eso Pues literal Te acarrea más problemas Exactamente No debemos hacerlo Punto número tres Que yo te comparto Esta noche Si haces Lo que hemos venido Manejando En estos dos programas Jerarquía consensuada Apoyamos A la gestación De la resiliencia De nuestros hijos Así es ¿Qué cosas Es la soda resiliencia? Su capacidad De adaptación Al medio Circundante En tiempo Y espacio En el momento justo Esa capacidad De adaptarse Al ambiente De su escuela Al ambiente De su club Al ambiente De su casa A cómo son Sus amigos Esa capacidad De adaptación Y de ver las cosas Pero sobre todo Esa tolerancia A la frustración Ya que se demuestre Amor incondicional Por sus límites Saludables Para cuidar Y no saltar Etapas necesarias De cada niño Y de cada adolescente Y de una manera favorable Sobre todo Sobre todo De esa parte Y el punto número cuatro Y no menos importante Tendremos la capacidad De percibir Un orden En nuestra familia Una disciplina Basada En la obediencia Razonada Necesaria Para que se logre Una meta Y llegar al objetivo Como en este caso ¿Cuál es el objetivo De estos programas? De esta información Que les estamos brindando Que evitemos La violencia En casa Que evitemos La disfuncionalidad En casa Que evitemos La deserción escolar Que ejerzas una jerarquía Con autoridad Moderada Y consensuada Pero firme Pero firme Dejarle excelentes Ciudadanos Al mundo Que seguramente Será una huella Imborrable E inolvidable En nuestras vidas Que la huella Que tú dejes En este mundo Sea positiva Sean personas De bien Sean personas Ilustres Así como Nosotros los maestros Tocamos Muchos temas De autores Que ya ni rastros Hay de haber En su pumba Filósofos griegos Escritores Que tocamos En las aulas Los seguimos Recordando Por algo Que nos dejaron Exacto Por algo Que nos compartieron En sus vidas Sus experiencias Sus libros Sus vivencias Sus ejemplos Y te hablo De Mahatma Gandhi Por ejemplo Libertario Indú Que por allá anduvo Luther King Por ejemplo También que lo seguimos Citando Lo seguimos Recordando Los filósofos Aristóteles Platón Sócrates Que lo seguimos Tocando Otros filósofos Más moredernos Santo Tomás de Aquino San Agustín Que lo seguimos Porque nos dejaron Que rápido se pasan 60 minutos Amigas y amigos Algo que quieras Agregar Leilani Para irnos despidiendo Por favor Leilani Que les dirías Tú Son buenas Las jerarquías O no son buenas Las jerarquías En la familia Es bueno Que exista Jerarquía Consensuada Leilani Pues casi no sé De eso Pero yo creo Que sí Es bueno el orden La disciplina En casa Sí ¿Por qué? ¿A dónde nos lleva Una persona ordenada? Una persona obediente ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo? ¿Qué pasa si A tu casa llega Un niño De visitante Que es hiperactivo Que no respeta Que se sube aquí Brinca allá Te jala el pelo Irrespetuoso ¿Qué pasa con un niño así? ¿Cómo lo verías? Lo vería De mala manera Exactamente ¿Por qué? Porque está haciendo Cosas indebidas En una casa Que no es debida No hay respeto ¿Con qué te quieres Despedir, Lía? Yo me hubiera Estresado Con ese niño Y le hubiera dicho Llévatelo Mamá Llévatelo ¿Y aquí por qué? Un niño desordenado Ay, sí ¿Sí? ¿Y dónde? Imagínate Ese niño crece así Llega a buscar trabajo ¿Crees que se lo darán? No sé Dependiendo como deporte Exactamente Y por eso luego Frustrados De no encontrar trabajo Ninguna parte los quieren Ninguna parte caben Lamentablemente Tenemos las calles llenas Limpiando Limpiando Para brisas Yo me quiero despedir Para el otro sábado Que me manden saludos Que me han mandado No, bueno Ya se acostumbró A los saludos Amigas y amigos Así que por favor Javier García Saludos al programa Sería interesante Que en otra emisión Se hablara Sobre la explotación infantil Sacha Perfecto Tema interesante Claro que sí Vamos a hablarlo Explotación infantil Corrupción de menores Y todo eso De entrada Próximo sábado Tenemos Ciudad Niñez Ciudad Niñez Con una trabajadora social De viva voz De viva voz Que ahí estuvo Ahí está trabajando Ahí todo Javier Godoy Saludos para el programa De conciencia social responsable Les envío un abrazo Desde la Ciudad de México México De México De México Javier Godoy Muchas gracias amigo Muchas gracias Javier Fernando Esquer Saludos desde Ciudad Juárez Me recomendaron su programa Me gustaría que trataran El tema de duelo infantil Qué barbaridad Nos vamos ¿Cuándo va a venir la talatóloga? Ya vi Ya vino No, no ha venido Vamos a tenerla El 16 de diciembre El 16 para que se venden ese tema El 16 de diciembre Con la talatóloga Rosario Godín Rosario Godín Experta en tanatología Experta en tanatología Y vamos a hablar Y este duelo infantil Es muy importante Es muy importante Vamos a tomar en cuenta Estos dos temas Que nos acaban de sugerir Fernando Esquer Con muchísimo gusto Lo vamos a tratar Lo vamos a tratar Con especialistas Que están manejando Estos temas Daniela Rábago Saludos desde Cihuatlán Para el programa De conciencia social responsable Aquí escuchamos Su excelente programa Y sobre todo Los temas Que están tratando Que están tratando Sábado a sábado Órale Tocando Con Tocando Con las pequeñas Me imagino Que son ustedes No dice Pero me imagino Que son ustedes Gracias Daniela Rábago Gracias Dani Impresionante Y que padre Que nos visualices Cada sábado Porque eso nos da A ver Que si Te importan Nuestros temas Y que son buenos En sí Porque lo sigues O sea Es consecutivo Y estás como tal Ahí Exactamente Saluditos Por allá ¿Con qué te quieres Despedir Fanny? Adelante Pues miren Yo me quisiera Despedir Diciéndoles Que Pues Se me fue el rollo No se crean Este Yo me quisiera Despedir aquí Con todos ustedes Dándoles las gracias Como siempre Que nos visualizan Y nos sintonizan Cada sábado Es súper importante Y muchas gracias Que ya se desplayan Ya nos comparten Ya nos dan opiniones Y sobre todo Dándoles a ver Que estos temas Son más que nada Para ustedes Que nos miran Y que tienen La oportunidad De visualizar Compartirnos Incluso sus experiencias Propias Y sobre todo Pues aquí estamos A vivo y a color Pero sobre todo En estos temas Que damos Como por ejemplo El de ahora Tengan la oportunidad De Como padres Analizarse Y ver En qué es En lo que Incluso a veces Fallamos Y la verdad O sea Pueden tratar De acercarse A lo de escuelas Para padres O incluso Eso sí Un psicoanalista Para ver a fondo Y a raíz Qué es lo que está pasando Con nosotros Como padres Y por qué Se está arrastrando Esta cadenita Y cortarla Como tal Para tener Unos niños Conscientes Y sobre todo Buenos seres humanos Y sobre todo Con nosotros Como padres Aminorar la carga Así es Sobre todo Amigas y amigos Esto Conciencia social Responsable Es un espacio Para brindarte Herramientas Para brindarte Cosas importantes Que nos sugieran Con esos temas Que nos sugieren Que los vamos a retomar Por supuesto Y la invitación Amplia y extensa De sugerencia Hay que educar Al niño A los niños Para no tener Que castigarlo De adulto Así es Y tener las cárceles Llenas Esa es la intención Que te fijes Que ciudadanos Le vas a dejar A este mundo Que ciudadanos Estás criando Que ciudadanos Pariste Que te caiga el 20 Que no debes Hasta hacer eso Gracias amigos Y amigos Por sintonizarnos Por escucharnos No olviden El próximo sábado Con otro tema Igual de relevante Que este Que hemos tocado Hasta aquí No lo olviden Amigas y amigos Ponte Trucha Punto Eso Ya nos salió Nos vemos